I now give the floor to the distinguished representative of Equatorial Guinea to introduce an address by the head of state. Señor Presidente, Excelencias, tengo el alto e insigne honor de introducir a Su Excelencia Obiang Manbazwa, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, para que se dignen a escuchar su intervención pregrabada ante esta 76 sesión ordinaria de la Asamblea General. Muchas gracias. Excelentísimo señor Abdullah Saeed, Presidente de la 76 Asamblea General. Asamblea General de las Naciones Unidas, Excelentísimo señor Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, Excelencias, Jefes de Estado y de Gobierno, Distinguidos Delegados, Señoras y señores, sean mis primeras palabras para felicitar al excelentísimo señor Abdullah Saeed de la República de las Maldivas por su elección como presidente de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, puede contar con el apoyo de Guinea Ecuatorial en el mismo orden. Deseo expresar mis agradecimientos a su antecesor, Excelentísimo señor Volkan Boskir de la República de Turquía, por la magnífica labor realizada. También quiero rendir homenaje al Secretario General de las Naciones Unidas por su trabajo al frente de nuestra organización, su reelección en el puesto y sus esfuerzos en el combate contra la pandemia de la COVID-19. Me complace participar nuevamente en este alto forro de las Naciones Unidas que nos proporciona cada año la oportunidad única para abordar y buscar soluciones a los principales problemas y desafíos que nos afectan, tanto individual como de forma colectiva. Desde hace casi dos años, la humanidad afronta la pandemia de la COVID-19 con efectos devastadores y sin precedentes en la historia reciente que ha afectado a más de 200 millones de personas y causado la muerte a casi cinco millones. Estos datos son lo suficientemente importantes como para que todos sigamos unidos buscando soluciones duraderas a esta crisis y sacar las conclusiones provechosas. El tiempo transcurrido y las experiencias vividas nos han demostrado que los problemas comunes se afrontan mejor desde la unidad y ya poseemos herramientas y conocimientos para superar esta prueba y triunfar. Conocidos los orígenes y los estragos causados por la pandemia debemos ahora centrarnos en cómo afrontar la situación post-COVID o cómo convivir con la pandemia. El mundo se encuentra en una encrucijada desconocida al haber afectado la COVID-19 a todos los ámbitos de nuestras sociedades. La gravedad de la crisis sanitaria y humanitaria ha hecho mella en nuestras estructuras económicas, financieras y sociales. Como indica el tema de esta 76 Asamblea General, debemos crear resiliencia para recuperarnos de la COVID-19 y hacerlo de manera sostenible, respondiendo a las necesidades del planeta con respecto a los derechos de las personas y revitalizando las Naciones Unidas. En este sentido, la comunidad internacional deberá analizar profundamente lo ocurrido, estudiar sus causas, afrontar y prevenir para que situaciones similares no se reproduzcan en el futuro o al menos debemos estar mejor preparados para poder mitigar su impacto. Debemos diseñar programas de recuperación económica y social, asegurando que ningún país se quede atrás. El beneficio y el respeto a los derechos de las las personas debe ocupar un lugar importante en este proceso. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel de liderazgo en los esfuerzos de la humanidad por recuperarse de la pandemia y de sus efectos colaterales. Al respecto, quisiera proponer la posibilidad de celebrar una conferencia internacional amplia para abordar las causas de la pandemia, sus consecuencias y cómo se puede ayudar a los países más débiles, ya que los efectos de la pandemia han exacerbado muchos problemas y desafíos endémicos que en nuestros países ya venían arrastrando como son los conflictos, la extrema pobreza, las migraciones, etc. En efecto, la pandemia ha agudizado la situación de crisis económica provocada por la caída del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. En el caso particular de Guinea Ecuatorial, hemos programado y aplicado políticas que favorecen la diversificación de nuestra economía tratando de revitalizar otros sectores no tan vulnerables ni fluctuantes como los hidrocarburos. Estos esfuerzos sufrieron un importante retroceso con las explosiones accidentales ocurridos en Bata el pasado 7 de marzo, que causaron más de un centenar de pérdidas de vidas humanas. Numerosos heridos, amén, de los sustanciales daños materiales que afectaron muy negativamente a la economía del país, situación que nos obligó a revisar nuestras prioridades y perspectivas económicas, lo que supuso un serio desembolso económico no previsto inicialmente. Sobre el particular, debo resaltar el comportamiento solidario y humanitario de los ecuatorguineanos que llenó de orgullo que se vio secundado por la ayuda internacional. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los países y organizaciones internacionales que acudieron en nuestra ayuda. Mención especial al Fondo Monetario Internacional que acaba de concedernos un apoyo de asistencia de emergencia para mitigar las consecuencias de la pandemia y de las explosiones de 7M, Guinea Ecuatorial tiene el propósito de seguir avanzando en el programa financiero acordado con la citada institución. Señor presidente, la seguridad y estabilidad son fundamentales para alcanzar el progreso y hacer del mundo un lugar más justo y próspero. Por tanto, es muy importante que la comunidad internacional aúne esfuerzos para librar al mundo de los conflictos y de sus causas profundas. Unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones comúnmente beneficiosas para la humanidad. En este sentido, aprovecho la ocasión para felicitar a los gobiernos y actores políticos de Libia, Guinea Bissau y República Centroafricana por sus esfuerzos por restablecer la paz y estabilidad. Guinea Ecuatorial es un estado soberano que no interfiere en los asuntos internos de otros países y espera que se respete su soberanía nacional y no se interfiere en sus asuntos internos. Guinea Ecuatorial promueve la cooperación internacional en base del respeto mutuo, relaciones entre pares y de beneficio mutuo. Creemos en la centralidad de las Naciones Unidas, en la arquitectura de búsqueda de las soluciones a los problemas que nos afectan colectivamente y también somos firmes defensores de los principios y propósitos que emanan de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, la ONU debe reformarse no sólo para garantizar su propia existencia y certificar su utilidad, legitimidad y aceptación, sino para representar un instrumento de coordinación y colaboración mucho más eficaz en la promoción y reforzamiento de la cooperación con las organizaciones continentales, en nuestro caso concreto con la Unión Africana. En este sentido, la reforma del Consejo de Seguridad sigue siendo inaplazable, aunque este proceso afronta una incomprensible oposición por parte de aquellos países que se benefician del actual estatus quo. En estas condiciones, África no puede renunciar al consenso de Esulwini y la declaración de Sirte, que recogen las legítimas aspiraciones y reflejan la posición común de África. Guinea Ecuatorial, en tanto que miembro del C-10 de la Unión Africana, seguirá defendiendo lo que cree que es justo. Observamos con enorme preocupación la peligrosa tendencia de algunos países de imponer valores ajenos sobre otros países sin tener en cuenta su historia, cultura, tradiciones y prioridades. La democracia es una buena forma de gobernabilidad, pero no debe imponerse sin tener en consideración la endiosincrasia la endiosincrasia historia, tradiciones de los pueblos. El respeto mutuo a la diversidad es la piedra angular para la convivencia pacífica de los pueblos. En casi todas mis intervenciones en esta Asamblea General, hacemos un llamamiento y tratamos de atraer la atención hacia la situación de creciente inestabilidad e inseguridad que atraviesa nuestra subregión de África Central, donde la criminalidad transnacional organizada amenaza y se manifiesta en forma de piratería, donde el Golfo de Guinea se ha convertido en una zona inestable que amenaza a la existencia de los países ribereños y al tráfico marítimo internacional, lo que agudiza la situación de crisis económica que conoce nuestros países. Este problema merece una atención mundial, como fue el caso en el Golfo de Adén, ya que los intereses de la economía internacional están en juego. Un evento internacional para abordar a profundidad esta situación es muy necesario. La actividad terrorista y mercenaria siguen suponiendo un serio desafío para nuestros países. como en años anteriores y con persistencia por la delicada situación sanitaria que afecta al mundo en general y a la República de Cuba en particular. Guinea Ecuatorial solicita el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial que pesa sobre este país hermano y que ocasiona un enorme perjuicio a su noble pueblo. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores, garantizar la paz y seguridad en nuestro planeta responde al logro de los objetivos para nuestro desarrollo integral dentro de la unidad, la solidaridad, la armonía y el reforzamiento de nuestra cooperación. Es con este espíritu que aburro grandes éxitos y aciertos a nuestras deliberaciones, tendentes a hacer de este mundo un lugar mejor para las poblaciones presentes y futuras. Muchas gracias por su amable atención. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the president and head of state of the Republic of Equatorial Guinea for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Kiribati to introduce an address by the head of state.